Recordarán que durante la pandemia, sobre todo, hemos hablado en reiteradas oportunidades y hemos tenido también entrevistas sobre cómo se había disparado el comercio electrónico, algo que pasó no solamente acá en la Argentina, sino a nivel mundial. Y hemos estado haciendo diferentes análisis sobre cómo se ha ido desarrollando el mercado de comercio electrónico en los últimos años. Pero queríamos saber qué estaba pasando hoy en día con el e-commerce aquí en la Argentina una vez que las cosas ya se han normalizado, que la gente ha vuelto a vivir en la forma habitual, en la forma en la que estaba acostumbrado antes de la pandemia. Y bueno, también teniendo en cuenta el contexto de la economía del país. Por eso quisimos hablar, como lo hacemos habitualmente, con un especialista. Él es Andrés Zayed, presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Y ya lo tenemos del otro lado de la línea y justamente lo vamos a consultar sobre todos estos temas. Andrés, soy Gustavo Grimel y ¿cómo te va? Gustavo, ¿cómo andás? Buen día. Espero que estés todo bien y que todo bien sea también. Vos sabés que hiciste un comentario muy interesante, ¿no? Si bien claramente y gracias a Dios terminó la pandemia y hay una vuelta a la normalidad, el comercio electrónico en la Argentina sigue creciendo. Acabamos de lanzar el estudio de medio término que hacemos en CASE dos veces por año y la verdad que hay datos que estamos muy contentos. Si me permitís contarte tres datos que indican que el comercio electrónico en Argentina está consolidado y sigue creciendo. El primer dato, crecimos 125% en facturación. En el mismo periodo hubo una inflación del 115, es decir, crecimos 10% sobre la inflación. Esto, claro, esto es un muy buen dato, pero no es el dato que más me gusta, ¿sí? Porque aparte para mí un día podríamos crecer y estar por debajo de la inflación y no sería un mal dato porque depende de otras cosas. ¿Cuál es el dato que más me gusta a mí y cuál es el dato que en mi opinión hoy te pondero y te rescato para decir lo sano y en crecimiento que está el comercio electrónico? Es el siguiente, en estos últimos 12 meses el comercio, la cantidad de órdenes de compra crecieron 12%, 12% de crecimiento en órdenes de compra. Ahí tenés un indicador súper sólido de crecimiento. Y hay uno más, hay uno más que me encanta, 8% de nuevos compradores. Quiere decir, ahora, déjame juntar los tres, facturamos por sobre el crecimiento, por sobre la inflación. Crecimos 12% en órdenes de compra y tenemos 8% de nuevos compradores. Claramente estamos hablando de un comercio electrónico sano y en crecimiento. Claro, y respecto de los, perdóname, te cierro acá porque son cosas que me gusta destacar, respecto del 8% de nuevos compradores, el año pasado, este mismo estudio, esta misma altura del año, dio 5% de nuevos compradores. Es decir, que estamos, o sea, estamos creciendo sobre el crecimiento, ¿sí? Así que, por eso te decía, estamos muy contentos. Y no, yo lo que te quiero preguntar es, vos me destacabas que este comportamiento, bueno, obviamente se está dando en la Argentina, pero digo, no necesariamente pasa lo mismo, me imagino, en otros países, no solamente de la región, sino en otros países del mundo. Digo, Argentina es un país que efectivamente tiene un gran desarrollo del comercio electrónico. Sí, así es. Bueno, esto también, que como vos bien destacabas, Argentina tiene un gran desarrollo de comercio electrónico. ¿En dónde lo vemos? Lo vemos en que nuestras empresas, las socias de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, nos dicen que, en promedio, el canal digital de e-commerce pesa el 15% de la facturación total empresa. El promedio. Es decir, que tenés empresas que pesan el 20%, ¿sí? Bueno, imagínate que cuando vos tenés un canal de ventas que traspasa los dos dígitos, nosotros decimos, es como ponerse los pantalones largos. Toda la empresa se da vuelta, empiezas a ser relevante, ¿sí? Se empieza a escuchar más en la empresa esto. Pero lo que tiene de interesante el digital commerce, el comercio electrónico, el canal digital, es que lo que aporta no es solamente facturación. ¿Por qué? Porque, uno, te da visibilidad de marca. Te da la posibilidad de llegar a cualquier lugar del país y, eventualmente, a exportar. ¿Sí? Entonces, aparte, por ejemplo, te da la posibilidad del canal electrónico de incrementar tu base de clientes. Cuando vos incrementas tu base de clientes, tenés más probabilidad de que conviertan en una venta o de que te vengan a ver una tienda. Claro, claro. ¿Y qué importancia tiene el desarrollo en los últimos años de las redes sociales en toda esta historia que vos nos estás contando, que tiene que ver con, justamente, un crecimiento constante del mercado electrónico, del comercio electrónico? Digo, ¿las redes sociales también juegan un papel importante en esto? Sí, por supuesto que las redes sociales juegan un papel importante porque las conversaciones se dan en redes sociales. Entonces, uno tiene que tener un departamento, un equipo, una persona, alguien que esté mirando lo que pasa en redes sociales y que esté interactuando con tu público, que se suba a las conversaciones del momento para poder convertirte en opción de compra de algún usuario que esté en esas conversaciones o para atraerlo a lo que sería tu, no importa, vamos a ponerle fanpage, ¿sí? Es decir, a tu red social en la que interactúas, de manera tal que después, cuando vos podés promocionar algo, contar algo en esa red social, vos ya tenés llegada a tu público. Con lo cual, sí, las redes sociales son muy importantes en el crecimiento, en lo que es la compra. Ahora, existe desde hace un par de años lo que llamamos social selling, ¿sí? Que tiene que ver con incluso esto también de vender por WhatsApp, de poder, por ejemplo, las redes sociales más importantes, ¿qué hacen? Integran el catálogo de tu tienda. Entonces, ahí ya te permite mostrar tus productos, ya no hablar en general. Vos tenés la posibilidad de impactarle tus productos, con tu foto, con el título que vos tenés, con tu precio, con tu promoción, a un conjunto de clientes que va mucho más allá de los seguidores que puedas tener, porque vos podés hacer una campaña en redes sociales, y con esa campaña segmentar, y elegir a quién querés que le llegue ese mensaje propiamente dicho, ¿no? Porque, digamos, nosotros le hablamos a múltiples audiencias. No es lo mismo lo que quiere, ponele, rango etario 25-35, que rango etario 55-65. Podemos tener productos para los diferentes ranguetarios, para... O sea, tenemos... Te da la posibilidad de llegar a quien vos quieras llegar, y esto es lo que quiero rescatar. Y eso es una ventaja que dan las redes sociales, que es muy interesante, porque la capacidad de segmentación que tienen las herramientas de marketing de las redes sociales es excelente. Andrés, vos antes comentabas sobre la participación que tiene, bueno, el comercio electrónico dentro de las ventas de las empresas, que comentabas que, bueno, un promedio del 15%, en algunos casos puede llegar al 20%. Ese porcentaje, ¿cómo está comparado a lo mejor con los países más desarrollados en cuanto a comercio electrónico? La verdad que tenés un amplio espectro, ¿no? En América Latina estamos excelentes, estamos dentro del promedio. Después, cuando ya te vas por ahí mucho más al norte, como Estados Unidos o Europa, bueno, tiene mayor penetración de comercio. Sí, es diferente, pero permítime tomar esto y hablar de oportunidad. Estamos frente a una oportunidad. Todavía nos queda un espacio por crear. En un contexto recesivo estamos hablando, digo, seguramente con una economía más floreciente esto rápidamente va a ir evolucionando también, ¿no? Y claro, porque cuando vos ya empezás a pesar dos dígitos y ya empezás a ser un actor relevante de la economía digital en particular y de la economía del comercio en general, bueno, no estás al margen de los vaivenes de la economía, ¿no? O sea, hace unos años, ¿qué pasaba? Pesábamos tan poco, ¿no? Pesábamos el 1 o el 2%, entonces decíamos, no importa cómo le vaya a la economía, esto va a seguir creciendo. No tiene opción, no tiene opción porque el crecimiento de redes sociales, dispositivos, conectividad, accesibilidad, eso sabíamos que seguíamos creciendo. Ahora, y bueno, de alguna manera empezamos a acompañar el comercio electrónico, empieza a estar sometido a los vaivenes generales, ¿no? Esto es así. Vos comentabas sobre el informe que presentaron hace pocos días, que es realmente muy interesante porque más allá de lo cuantitativo, también habla mucho de lo cualitativo. Y te quería preguntar qué llama la atención en cuanto al comportamiento hoy del público, teniendo en cuenta, bueno, volvemos, ¿no? A la crisis que se está viviendo. ¿Hubo un cambio de comportamiento en los últimos años, a lo mejor en referencia a las categorías que más se venden o a las formas de pago? ¿Qué es lo que estás viendo en ese sentido? Bueno, te cuento. Hay algo interesante, tanto con categorías como con formas de pago. Formas de pago sigue liderando, por supuesto, con el 58% tarjeta de crédito, ¿sí? Eso a través de la plataforma, ¿no? Cuando le suma tarjeta de crédito de plataforma con tarjeta de crédito en el Webway, te está yendo prácticamente al 70%. Lo que vemos, claro, vemos la consolidación de la tarjeta de débito, de pago desde billeteras electrónicas, también. Vemos que se sigue consolidando. Después, yo te decía que no podemos estar al margen de los vaivenes económicos. ¿Sabés en dónde se ve? En las cuotas. Solamente el 11% de los encuestados, de nuestros socios, ofrece de 7 a 12 cuotas. Y solamente el 5% más de 12 cuotas. Y esto, y esto vos lo ves, por supuesto, a medida que, a ver, que componentes como la inflación se iban consolidando, por supuesto, para arriba, bueno, se retiran las posibilidades de comprar en cuotas. ¿Por qué? Primero, porque la cuota sin interés es muy compleja de mantener. Y segundo, porque la cuota con interés es muy compleja de pagar. Entonces, ¿qué pasa? Lo que vemos es que se consolidaron las ventas en 3 y 6 cuotas. Y en una cuota tenemos un 26% de compras, que también tiene mucho que ver con que se pueda comprar en una cuota. Tienes un crecimiento en una cuota respecto de informes anteriores, porque lo explica un poco consolidación de tarjeta de débito, transferencia bancaria y pago con billetera. Y en cuanto a categorías, uno lo que ve es que en los últimos años como que se ha consolidado en el primer puesto alimentos y bebidas. Eso empezó un poco durante la pandemia y es como que... Y se quedó. Se quedó, ¿no? Digo, antes uno pensaba más en electrodomésticos o viajes, y hoy alimentos y bebidas realmente es el líder. Totalmente. Pero vos es que, Gustavo, lo marcás perfecto vos, porque eso surgió durante la pandemia. Y como bien vos decís, se quedó y está explicado en una parte por lo que llamamos super apps, estas apps donde hay un montón de supermercados y compras lo que te falta o compras un montón de cosas. Pero también en los eventos de venta de conveniencia, en los eventos masivos de venta como Cyber Monday y Hot Sale, vos también, vos fijate que hace un par de años había sido, creo que Azúcar el producto más vendido. Entonces, acá vemos claramente un cambio de hábito en el consumidor. Absolutamente. Hay un consumidor que ha elegido hacer las compras de alimentos y bebidas online. Claro, claro. Bueno, realmente muy interesante nuevamente el informe que habitualmente, bueno, nos llega cada seis meses ustedes lo están sacando. Sí, hacemos, claro, hacemos más o menos, en fines de febrero o marzo, lanzamos el anual estudio, el informe anual del comercio electrónico en Argentina, y a los seis meses, para esta altura del año, lo que hacemos es un informe de medio término, para ir entendiendo, para ver cómo, hacia dónde está yendo, ¿no? Y que lo pueda saber toda la sociedad, nuestros socios, los consumidores, todo el mundo. Muy interesante, Andrés, te agradezco muchísimo el contacto, y bueno, seguramente vamos a volver a charlar en algún otro momento. Muchísimas gracias. Cuando sea, Gustavo, mil gracias por el espacio. Te mando un abrazo. Un abrazo. Fue Andrés Aiel, presidente de la Cámara Argentina de Comercio. Gracias. 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 Gracias.